Este es un nuevo 2015 Honda Accord. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón. Aire acondicionado y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.